¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, seguimos en Jack and Duster Y bien, vamos a proseguir por aquí A ver qué tal, tenemos aquí una misión para hacer Y bueno, en la última parte derrotamos al varón y su mecha robot ahí Pero bueno, a ver qué misión nos mandan ahora ¡Hola corazoncito! ¿Eres nueva aquí? ¿Estudias o trabajas? Si quieres, un momento yo te conozco, es de resistencia ¡Shh! Soy Test, Thor me ha enviado a espiar a Criu Seguidme la corriente y quizá pueda enterarme de unos secretos de Criu Uy, me encanta tu resistencia, cariño Pero acabarás cayendo ante mis encantos, ya lo verás ¡Vaya, menuda cantidad de botellas que hay aquí! ¡Caramba! ¡Qué bien entra esto! ¿Será esto que flota oro de verdad? ¿Y esto otro murado? ¡Bueno, debe ser aguardiente! Jack, necesito que tú y esa rata parlante vayáis a recordar cuantas cosillas, cariño ¿Qué pasa, barriguitas? ¿Cómo van tus chanchullos? ¿Qué le pasa, eh? Nada, si eso estoy muy bien Ocúpate de tus asuntos Escucha Tengo seis clientes en la ciudad que van a hacerme unos pagos Necesito que recogáis las bolsas de dinero con la mayor rapidez posible Y os ocupáis de los guardias que se pongan curiosos Si tardáis en recoger las bolsas, quizá alguien se las lleve ¿Sabes qué pasa contigo, crew? No tienes ni... Esto podría ser un discoteco Podría poner un pinche De eso, si seguro que vendrían más mujeres Ya sabe a qué me refiero A que... ¡Coged las catástrofes de dinero antes de que desaparezcan! Y traedmela ¡Como perdéis una de ellas, ni se os ocurra volver, eh! Perdón Así que nada Vamos a por las bolsas Vale, tenemos encima cronómetro Con dos cojones, María Manuela Bueno, en cio me disparan Pero... ¿Qué pasa aquí, hombre? ¿Tengo que bajar? Vale, no Perfecto Mala marcha Si nos chocamos Mala marcha Bueno, bueno Esa botellica está ahí en un punto conflictivo, eh Quieto, parado Quieto, parado Vale Bien, por lo menos cada vez que cojamos una Pues nos van dando tiempo Y ha dicho... Bueno, ya hemos oído a Crewe Que si perdemos alguna Que no nos va a ver ni el pelo Pues bueno Hay que andarse con ojo Tenemos que coger todas Y me da a mí Que vamos a... A perder en el intento Me da a mí, eh Vale Izquierda Faltan diez Vamos a ver Aquí hay una moto Es que la que llevaba la gente Estaba ya un poco hecha por un hijo puta Esta casi me la dejan otra vez Echa un pincel En un momento Madre mía El tiempo Vale No mal que vuelve a restaurar Los treinta segundos De nuevo, eh No me voy a detener, hombre Hostia, están pesadetes, eh Se están poniendo Bueno, las metrallas esas Ojo al loro Vale, atrás Siete No, no Tan poco tiempo, no Vale Vale, vale, vale Uf Ahora que derecha y izquierda Su puta madre Madre mía Me lo están poniendo difícil, eh Porque por ahí he venido Y no había botellita Serán cabrones Bueno, quedan cinco contando esta Vale Y le estamos haciendo un poco la pirula a los guardias Así que tampoco Los guardias no es que me estén siguiendo porque haya robado un vehículo o algo No, no Es porque haya dicho Cruz Si se entrometen Ya sabéis Darle cera a la chotera Bien Que me paso Ahí está, perfecto Bien, cuidado No te pases, bacalao Bien, cuidado Vale, mano de la mano Derecha Y a la mano izquierda Perfecto Supongo que hay que volver otra vez al puerto Porque quedan tres Vale Ahí está 24 segundos La tenemos aquí a mano derecha Joder Qué cabrones Tengo que la última será de la puerta de Crewe Supongo Vale Estoy teniendo un poco de potra, la verdad ¿Eh? Yo mismo lo reconozco No No Madre mía Cuidado Cuidado Que estamos en peligro Vale, perfecto Gente Vamos a devolverle el dinero a Crewe Vamos a devolverle la pasta a Crewe, hombre Encima nos la deja al lado, eh Qué perfección, hombre Se os da bien recolectar fondos, eh Tomad una mejora de arma Ahora fuera Tengo que ponerme guapo Créeme, colega El día no tienes un diente soñado ¡Joder! 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 Qué bueno que es, Daxter Bien Hemos tenido aquí Eh Me quiero subir A un vehículo Vale Bien ¡Tachán! Tenemos una nueva arma Y ahora tenemos que ir a la especie de casote Así que bueno Esto, bueno Vamos a hablar un poquillo Se nos ha hecho la misión un poquillo corta, la verdad Pero bien Hemos adquirido un arma No sé cuál color ahora Si es la azul O había una de color verde Ahora mismo no recuerdo Un azul sí que me acuerdo que había ¡Wow! Qué talegazo me he pegado, chaval Lo que no sé es cómo no ha explotado eso En la moto de los guardias sí que es un show Porque Lleva la motillo y encima la metralleta Mucho ojo con eso, eh Vale, eso está aquí al lado, ¿no? Por lo que parece ser Bueno, voy por la autopista Pero sí ¿Es aquí? Es aquí abajo, hombre Vale Vamos a ver nuestra siguiente misión A ver qué hay por aquí Esto me recuerda un poco a Aladín, no sé por qué Viene así Hay que revolver Alpasta Es tú, sí, tú No podéis faltar Vale, que hay que entrar por aquí Vamos a ver Genial Comprueba todos los retos Ay, toca eso otra vez, chico rata Y tendrás Con los pies Soy Eker Sí, sí, lo sé Mi madre era Muy vengativa Soy el intérprete de Oni Oni te saluda Bla, 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 bla La fórmula de salud habitual Dice que se alegra de volverte a ver, Jack Pero nunca nos hemos visto Antes, después ¿Qué más da? Oh, oh Deja que pruebe ¿Quiere un... ¿Quiere un hueso de Jacob? ¿Una vejiga de Jacob? No, no, no Durante muchas lunas ha estado... Esperando... Un zumo ¿Una joyería? Ah, ah, ya lo tengo Tiene una bola de pelo Un labio de pelo Un pecho pelo Cerca Pero no Oni dice que busca respuestas Sobre la tumba de mar ¿Qué necesitamos saber? Se está enrollando con canales de energía Maldiciones Chorradas estilo... ¡Guau! ¡Guau! ¡Olvida eso! Te lo resumo rápido Porque se me hace tarde Para la siesta Oni quiere que recuperes Tres artefactos Del templo de la montaña de Precursor Ni dos Ni cuatro Tres Usa el portal de teletransporte Del noroeste de la ciudad Y trae los tres objetos Que encuentres Pues nada Nueva misióncilla, ¿no? Para hacer Tres artefactos Lo que voy a hacer es Echar el viaje Y ya Lo dejamos para el siguiente El capitulillo O Pruebo intentar de hacerlo Lo que pasa es que no sé si Me petará el portátil o qué Pero bueno, por probar A ver dónde hay vehículos ¡Vehículos! Me parece que este paso No me va a hacer falta Ni vehículos Porque parece que la roca Estana está un poco cerca incluso Uy Uy Menos mal que no pega hostia, ¿eh? Que si pegase hostia Mala marcha Vale Vale Por aquí deberían de haber Vehículos ¿Ves? Vehículos Vehículos y total Pues nada Tres artefactos Eh... Joder Me he chocado ahí Esta puerta requiere Un permiso Joder Me voy a chocar con todos Tres artefactos Eh... Para saber algo más De quién era Mar Es que ojo a la historia del Jack Porque se hace más madura De lo que os podéis llegar a pensar, ¿eh? El juego respecto al uno Madura muchísimo En cuanto a historia temática Y demás Como veis Ya no es un simple Plataformeo más O sea La historia es un poco más profunda Y la verdad que eso mola Y en el 3 ya se vuelve una auténtica pasada En el 3 sí que me gustó bastante La verdad Bueno, ya hemos abierto hasta la zona esta de Prado Increíble Vale Esto luego me suena que había que destruirlo O algo O aquí había huevos O... ¡Fua! De cuando jugué en la Play 2, tío Pero ya... Ahora mismo no recuerdo Vamos a ver Que pasemos A ver la nueva... Ah, pero si no he ido a por la nueva mejora de arma, tío O es que me ha dado más cargador No, no me ha dado más cargador Pues no me ha dado arma, tío El tonto la pone cerca este, vale Hay que coger el anillo Seguramente Sí, seguramente sí Así que nada, gente A ver Sí, ya está el portátil un poquete más caliente Lo noto yo Lo limpiaré Lo abriré y lo limpiaré, lo más seguro Vamos a guardar A ver con qué porcentaje nos quedamos Con un 29 Hemos avanzado muy poquito Pero ya os digo que no quiero arriesgar Porque si no luego se va todo al garete Y no quiero que se vaya todo al garete Y no quiero comentarlo fuera de cámara Bueno, yo prefiero comentarlo mientras lo juego, la verdad Bueno, chicos Espero que os haya gustado Dentro de lo que ha cabido Nos vemos en el siguiente capítulo Por supuesto Un saludo Y hasta la próxima